Sí, a fin de mes tenemos previsto un torneo nacional interclubes aquí en la ciudad de Valledupar. La idea es que participen ocho novenas de diferentes partes del país. Al día de hoy ya tenemos seis novenas inscritas. Esperamos que en el transcurso de esta semana culminemos con las otras dos y ya por fin poder sacar nuestra programación y esperamos que el evento sea todo un éxito. Nuestro club es uno de los protagonistas siempre en dicho torneo. Siempre estamos tratando de incentivar el softball. Este fin de semana están cordialmente invitados todos. Es la gran final de ese evento en el Estadio Menor de Béisbol de Garupal. Se desarrollan las acciones ya que no tenemos estadios de softball en el momento puesto que la vida olímpica está siendo remodelada y esperamos que posteriormente podamos también allí desplazar nuestros torneos y continuar masificando esta linda disciplina deportiva. Bueno, la idea es siempre mantener la llama viva en esta disciplina. Sabemos que es muy difícil este deporte, sobre todo por los costos, por la falta de apoyo. Pero bueno, esta es una bonita oportunidad que tenemos para tratar de mantener el softball en nuestra ciudad, demostrarle a todo el país, a toda la región, de que en Bayudupal también se practica un buen softball, una buena disciplina, que tenemos un buen escenario, que tenemos una buena afición y que tenemos dirigentes que nos gusta esto y que queremos que el softball en Bayudupal y en Colombia se siga manteniendo.